¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Ahh Porque no hay manera de conseguir la leña, esto ahora no, la leña jorra, ¿cómo vamos a hacer? Cultura del tambor Avanza la noche y definitivamente como todo lo que se ha visto accionar, se desarrolla más la expectativa en que terminará esto, que es el sentir de lucha de lo que ha concurrido a esa concentración. Ahora salen a reclutir los sables, aquí se ha dado un primer enfrentamiento, que es casi seguro que no va a parar, ellos van a insistir. Las personas que han ocurrido tratan de continuar con el ambiente que iniciaron, pero definitivamente están más pendientes que al inicio. De lo que pueda ocurrir. Ojalá 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 ¡Gracias! 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 Cultura del tambor ¡Gracias!